¡Hola! 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 ¡Esta noche celebramos una vida con vos! Y son las cosas pequeñas Y son las cosas pequeñas Y son las cosas pequeñas Te quiero, te amo Y son las cosas pequeñas Y son las cosas pequeñas Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Gracias Y son las cosas pequeñas 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 Y son las cosas pequeñas